Música Este micro es súper especial, va dedicado a los abuelitos. Les diremos todo lo que pueden hacer sin importar la edad. Música Gimnasia terapéutica es la gimnasia que utilizamos el ejercicio físico para prevenir todas las patologías que se pueden ocasionar. La gimnasia terapéutica mejora en la calidad de vida del joven prolongado porque nos ayuda a que se mantengan activos, a que se mantengan, piensen que todavía tienen oportunidad de seguir viviendo de una manera activa. Muchos se sienten aislados en su misma familia, muchos se sienten sobreprotegidos. La diferencia que hay entre la gimnasia terapéutica con el ejercicio deportivo es que la gimnasia terapéutica está dirigida por fisioterapeutas. Donde cada uno de nosotros sabemos cuál es la dosificación que debe realizar cada ejercicio, cada persona, de acuerdo a las patologías que vemos en la clase. Siempre estamos pendientes de que estén de acuerdo, alcancen su máximo nivel, que no se agoten, en el momento que se agotan le decimos que descansen y que vayan de acuerdo a su capacidad que tiene cada persona. Los beneficios de la gimnasia terapéutica para la juventud prolongada son muchos. Primero que todo necesitamos la parte cardiovascular, que la sangre esté más fluida para que haya mayor irrigación sanguínea, evitamos enfermedades coronarias, aumentamos su flexibilidad, su tonificación, su coordinación. Como ya sabemos, todo esto a su edad va disminuyendo y con la tercera edad vamos aumentando a lo máximo esas capacidades. Fortalecimiento psicológico porque empiezan a sentirse un poco apartados y la gimnasia terapéutica ayuda a que se sigan sintiendo ágiles y sigan trabajando en su vida diaria. Una persona de la tercera edad debe hacer esta gimnasia terapéutica. Mi recomendación es que sea un joven prolongado o no, siempre salga a caminar. Por lo menos necesitamos que ese cuerpo se mantenga activo. Lo que les recomiendo a mis alumnos es que hagan sus ejercicios por lo menos tres veces a la semana para que se sigan sintiendo activos en casa. La edad no solamente se lleva en el cuerpo, sino también en tu espíritu. Así que no dejes que los años limiten las cosas que realmente te gustan hacer. Porque ya sabes, lo importante es saber vivir.